Desde la ciudad del Alto, Bolivia, les habla José, pues un gusto saludarlo por este medio a todos mis seguidores de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Les mostramos nuestra máquina deshidratadora de 15 bandejas, que es apto para alimentos, y pues nuestro cliente que nos solicitó el equipo o la máquina, pues va a hacerlo trabajar para el deshidratado de carne. Bien, pues ya saben el panel de control como funciona, acá está el control de temperatura, visualizador de humedad, acá tenemos el control de tiempo, que en este caso ya han pasado 25 minutos desde que iniciamos, desde que prendimos la máquina. Bien, los pilotos de señalización, en caso de que ocurra alguna anomalía en el equipo o la máquina, pues este funciona a gas garrafa, en este caso gas GLP. Bien, vamos a abrir, tenemos 15 bandejas, veamos dónde está la carne, no está acá, la carne, la carne está acá señores, el espesor es desde 3 milímetros hasta 10 milímetros. No es un corte uniforme, lo hicimos de esa manera, pues vamos a ver mañana los resultados y el tiempo que demora en deshidratar. Sí, acá le falta una bandeja, debe estar por la mesa. Listo, es nuestra máquina deshidratadora de 15 bandejas, para este caso el deshidratado de carne. No olviden seguirnos en Facebook, en YouTube, mañana mostramos los resultados de la carne y les decimos el tiempo de deshidratado y el porcentaje de rendimiento de esta carne. Sí, pues un gusto saludarlos, me despido de todos ustedes. Chau, chau.